Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados que se han incorporado aquí al programa José Carlos de los Riscos, buenas noches José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches don Jesús No le veía a usted este Fausto 23J Sí, 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 pero bueno, todas cosas tienen su lado B entonces vamos a ver qué sucede la semana que viene y vamos a ver cómo queda luego después la composición de las cámaras porque hay una cosa que queda clara es que el Senado va a ser totalmente del Partido Popular y yo creo que la gente se está olvidando que al día siguiente el gobierno lo tiene muy complicado para aprobar un techo de gasto que no apruebe el Senado Le voy a hacer la pregunta del millón ¿Usted que va a ver un gobierno de FIJ con apoyo de PNV y Coalición Canaria externo y luego el apoyo de Vox lógicamente un gobierno Frank Cristin 2.0 de Sánchez con todos los partidos que le tendrían que apoyar o no a las elecciones? Bueno, yo ya me equivoqué en el pronóstico de las elecciones entonces hay distintos escenarios uno de ellos es que nos vamos a un gobierno con toda amalgama de los que no quieren a España y se unen a un gobierno de España para ir troceando y dividiendo más a España y esa es una posibilidad tremenda porque no es bueno para el Estado español por otro lado tenemos la posibilidad que realmente vayamos a elecciones nuevamente pero también existe la posibilidad que siga adelante Pedro Sánchez con un gobierno y en junio se nos vaya a la Unión Europea Bueno, pues sí Pero entonces, ¿qué más posibilidades da? ¿Porcentaje? ¿No es que es usted? ¿No es la elecciones que porcentaje? Bueno, eso siempre son ciencias sociales Bueno, usted arregle que sea, tampoco nos estamos jugando nada Yo creo que habrá gobierno Habrá gobierno, o sea, digamos que un 70% que habrá gobierno habrá gobierno y eso tiene que poner en guardia al IBEX 35 porque es inasumible que tengamos un gobierno como se prevé que podamos tener Es una barbaridad porque los que no creen en España forman parte y deciden sobre lo que tiene que hacer España Exactamente, un prófugo de la justicia Con nosotros también está Gustavo Martínez Buenas noches, don Gustavo, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues Jesús Bienvenido al Mundo del Rojo Pues muy agradecido y muy contento de estar aquí con nosotros Le voy a hacer la pregunta del millón Tenemos tres opciones Gobierno de Fijo, Gobierno de Sánchez o Nuevas Elecciones ¿En qué porcentaje pondría cada uno? Por ejemplo, Nuevas Elecciones, ¿qué porcentaje le daría? Pues yo creo que le voy a dar 50% Bueno, pues está usted como su compañero, Juan Raúl Sánchez Vamos, esto es... O sea, usted que es de la opinión que Puigdemont, según se levante, puede decir sí o no Hay un 50%, ¿no? Pero no tanto por lo que pueda decir Puigdemont, sino por lo que pueda, digamos que pueda analizar el propio Sánchez O sea, yo creo que Sánchez puede beneficiarle incluso más que pactar con Puigdemont Ir a unas segundas elecciones Aunque pierda, ¿no? Porque si va unas... Si forma gobierno Y también sabemos cuál es el status quo para Sánchez a la hora de formar gobierno Creo que si forma gobierno lo va a tener muy complicado en todos los sentidos Y además se va a comer una crisis Y se va a comer una recesión Y no tienes apenas ya paraguas Ni tienes excusas O se te han acabado, ¿no? Por lo tanto, no me... Al principio sí pensaba cuando... Después de las elecciones que Sánchez iba a gobernar sí o sí Pero luego lo he ido analizando más fríamente Y creo que el status quo podría ser incluso beneficioso para Sánchez El hecho de volver, de ir a unas elecciones Además de que podría cargarse... Yo creo que los partidos se concentraría más en el bipartidismo Y Vox perdería bastantes votos por el lado de la derecha Y por el lado de la izquierda creo que también lo haría sumar Y además podría ser incluso la destrucción de Podemos Así que bueno, yo me inclinaría por un 50% Y sí me jugaría algo, ¿no? Pues sí, pues ahí tenemos amigos La verdad que están muy positivos nuestros invitados En el momento de... Hemos preguntado a cuatro Uno ha dicho que... Que bueno, que ve a Sánchez Pero el resto lo ve... Dos, el 50% Y ha habido otro que incluso decía hasta el 60% Vamos a continuar y vamos a leerle la siguiente noticia Juan Luis Stigman, atención Renuncia también a recoger el acta de diputado Que deja Espinosa de los Monteros ¿Qué está pasando en Vox, señor Sánchez? A ver, el tema de Vox Yo precisamente que estuve cubriendo además El día de las elecciones La noche electoral en la sede de Vox Claro, desde Vox ellos pensaban Que o bien, junto con el PP Sacaba en ella absoluta Y podían gobernar entre ambos partidos O... Ellos ya obviamente esperaban una caída Por parte de... O sea, el techo de los 52 diputados Lo tenían muy complicado Porque había sido todo un éxito Y desde el partido de Vox Veían lógicamente que tenía una caída Lo que pasa es que claro Si tienes una caída Pero con tus votos puedes llegar a gobernar Pues el daño... Es un éxito, claro Efectivamente Porque al final lo importante es tocar el poder ¿Qué ha pasado? Pues que esa caída de 19 diputas Que ha tenido Vox Pues ha hecho daño al partido Obviamente, ¿no? Entonces se está viendo una recomposición De las ideas de Vox Y se está produciendo la salida De... Yo creo que en este caso Gente además En Vox hay gente muy profesional Y gente buena Y creo que en el caso de Espinosa de los Monteros Y ahora en el caso de Stigman Pues han salido gente Que creo que es gente válida ¿No? Gente muy profesional Y gente además que aporta Que no son... Que también es loable en este caso ¿No? Porque he de decir En defensa de las dos salidas Que es gente que tiene vida Más allá de la política Porque hemos visto algunos En algunos partidos como en Podemos Que no renuncia a nadie Porque ven que no tienen salida En lo que es la empresa privada Porque muchos de ellos no trabajan Se agarran como agarrapata directamente Efectivamente Se agarran al sillón Y no quieren buscar nada más El tema de iVox es diferente Porque muchos de ellos Son profesionales liberales Han trabajado en la empresa privada Y no tienen ningún problema En dejar el escaño Abandonar el escaño Si a lo mejor en un momento dado Pues no se sienten reconocidos En el partido y se van El tema de iVox ¿Qué va a pasar? Pues que yo creo que va a haber Una recomposición No sabemos si de las ideas En este caso Yo creo que Santiago Abascal Es el líder indiscutible de iVox Eso no lo discute nadie Porque el peso político Que tiene es muy importante Lo que pasa es que bueno Pues con la salida de Spinos a los Monteros Que era una persona Digamos más de corte liberal En este caso Sobre todo Pues hay una fuga Digamos de lo que es La materia gris En este caso de Vox Con la salida Con la renuncia de Stigman Pues Vox vuelve a estar Otra vez en el candelero Y veremos a ver Hasta donde llega La pequeña crisis Que pueda haber de Vox Pero es normal Cuando se produce Una caída En este caso De los resultados electorales Pues las aguas Se tienen que mover O sea En este caso Fue con la salida De Spinos a los Monteros Y veremos a ver Si en el futuro Va a haber más cambios de Vox Va a haber más salidas o no Yo tengo mis dudas Lógicamente Veremos a ver A quien sustituya En este caso A Spinos a los Monteros Como portavoz En el Congreso Veremos a ver Que figura es Y veremos también un poco Si realmente Todo dependerá Si hay gobierno A final del Partido Popular o no O la crisis En este caso De Vox Separa aquí Porque vamos a continuar amigos Porque dice la siguiente noticia La incógnita de Rocío Monasterio Los daños colaterales De la crisis de Vox En Madrid Esta es la pregunta Del millón Y aquí ya lo hablo A todos ustedes ¿Qué va a pasar con Rocío Monasterio? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Es una incógnita No obstante Si Rocío Monasterio Ha demostrado un liderazgo En Madrid Es verdad Que ese liderazgo Hoy por hoy Con el papel Que sea Decreciente Que está teniendo Vox Tendría Dudas De futuro Pero eso lo van a tener que decidir O sea Dentro de la propia dirección De Vox Hacia dónde quieren ir Y qué papel quieren jugar En un futuro Sobre todo aquí en Madrid Es decir Esa es complicada Porque Tienen que encajarlo Con lo que es el conjunto De España En Madrid Siempre al final Hay un reflejo importante Aunque Son muy distintas Las provincias Que o sea Que tal como se ve La política desde aquí Y es verdad Que todas estas cosas Siempre pasan factura En las provincias más pequeñas Bueno yo creo que Yo creo que Monasterio Va a seguir en el corto plazo Porque si no el golpe Sería muy violento Y la estrategia Parecía que sería Demasiado premeditada Sin embargo En mi opinión El daño ya está hecho Se va uno de los grandes De Vox Uno de los fundadores Uno de los tíos más preparados Que tiene el partido de largo De los más preparados No de Vox Sino de la política Por no decir El que más General Además una persona Como bien ha dicho el compañero Que tiene muchas salidas Muchísimas más salidas En el sector privado Que en el sector público Con lo cual Eso le confería Un carácter Más Digamos Más voluntario A la hora de participar En la política No como bien dice el compañero Necesita agarrarse a la política Porque necesita un salario Y fuera en el sector privado No tiene recolocación Pero es que Yo creo que La metamorfosis de Vox No creo que se haya fraguado Ahora Últimamente Por los Malos resultados electorales Malos entre comillas Pues tampoco han sido tan malos Aunque no eran Los no esperados Pero si bien Es cierto que esto viene atrás Y yo creo que Los grandes liberales O los que empezaron el partido Con un Punto más liberal Pues eso se ha ido perdiendo Y Vox Ha ido perdiendo Ese Ese matiz liberal Sobre todo en lo económico Que yo creo que Si que le va a pasar factura Y ojo Porque podemos Podemos estar incluso Ante el principio Del fin De este partido Pues amigos Ahí tenemos las declaraciones De nuestros invitados Vamos a continuar Porque En estas elecciones Del 23J Hemos visto Ingencias extranjeras Y esto Lógicamente Hay que denunciarlo Es cierto Que aquí lo hemos denunciado Sobre todo La injerencia De Marruecos En las elecciones Ha sido brutal Incluso el presidente Del senado Marroquí Dijo que había que Vortar al partido Socialista Incluso amigos Hubo Movilización Total Del gobierno De Marruecos Fiesta nacional Porque no entró El centro derecha Al gobierno Pero esto se añade También Lo que dice La siguiente noticia Atención Que dice la noticia Voz carga Contra comisiones obreras Por el escándalo De Soros Destapado por Deoyetip Mientras el PP calla Comisiones obreras Hizo campaña En redes sociales Para movilizar A la izquierda Frente al peligro De la extrema derecha Antes de las elecciones Generales del 23J Una campaña Que tal y como Desveló Deoyetip Fue financiada Por una organización Filantrópica Con sede en Suecia Muy vinculada Al manate Yo Soros Tras la publicación De la noticia El único partido Que ha reaccionado Ha sido Voz Que ha tildado Al sindicato De mayordomo De los poderosos El Partido Popular Por otro lado Guarda silencio La información publicada Por este diario Combina dos De los ingredientes Favoritos Que componen La crítica Elaborada Por la formación Que preside Santiago Pascal Soros Al que atribuyen Mover los hilos De la progresía mundial En la sombra Y los sindicatos A los que acusan De come gambas Y vende obreros Oficialmente La campaña De comisiones obreras Buscaba movilizar El voto En los pasados comicios Y no era Una campaña Contra nadie Sino una iniciativa En positivo A favor De aumentar La participación electoral Explicaron A este medio Desde el departamento De comunicación Del sindicato En Cataluña Sin embargo Como supuestos Alicientes Para acudir a votar También alertaban Del hipotético peligro De perder derechos sociales Ante el auge De la extrema derecha El auge De la extrema derecha Amenaza los derechos LGTBI En la Unión Europea Y vota Vivas como vivas Vota por tu vida Esto se acuerdan Que coincide exactamente Con lo que decía Yolanda Díaz Vota por tu vida Por sobrevivir Es exactamente igual Aquí señor Sánchez Estamos viendo Sobre todo Porque bueno Se han visto Se han visto Que estas elecciones Han sido elecciones Muy extrañas Han sido unas elecciones Donde Sánchez A última hora Decía que iba a dar Sorpresa Donde ha habido Resultados En Madrid Se ha sacado El partido socialista Casi un 60% Más de votos Respecto a las elecciones Del 28M En Andalucía Un 65% En relaciones Autonómicas Ha habido Una diferencia Entre escaños En el Congreso Y senadores Brutal Hemos visto Como las juntas Electorales Provinciales Están en rebeldía No han hecho el escrutinio Según marca la Loret Y según dice La Junta Electoral Central Y ahora vemos Otro elemento Que es Una injerencia extranjera Ingerencia Que está prohibida Por ley Que no pueden Ingerir Países extranjeros En estas elecciones Y hay dos Dos vertientes Una que viene Desde Marruecos Y otra que viene Desde el señor Soros Desde una organización Financiada por él ¿Qué opina usted de esto? Hombre El tema de los Soros Que es un filántropo En este caso Y uno multimillonario Que recordemos Que en los años 90 Desestabilizó la libra En este caso Y la sacó De lo que es De la fluctuación monetaria No me extraña Porque desde Distintos Bueno Ideologías En este caso Magnates multimillonarios No les interesa A lo mejor Que la derecha O en este caso La extrema derecha Pueda llegar a los gobiernos De manera lícita O sea Hemos de recordar Que Vox En este caso Es un partido Totalmente legal O sea Y quiere Lógicamente Cambiar algunas cosas De la constitución De manera legal O sea Que otros partidos No lo ven así El tema de George Soros A mí me parece Bastante escandaloso En este caso Que haya intentado Influir En las elecciones El tema De comisiones Obreras De los sindicatos No me sorprende tanto No me sorprende tanto De que intentaron Hacer una campaña Del miedo Precisamente Para que El Partido Popular Y Vox No llegaran A conseguir La mayoría absoluta Hemos de recordar Que en Castilla y León La consejería De Castilla y León Redujo Las subvenciones Que reciben Los sindicatos Precisamente Porque consideran Que los sindicatos No tienen que recibir Ese tipo de subvenciones Sino que tienen que estar Financiados Por las cuotas De sus propios afiliados Y claro Viendo un poco Lo que podía pasar A nivel nacional Pues vieron Las orejas a lobo Desde comisiones Obreras Y intentaron Alarmar A lo que es La opinión pública Diciendo que Que se iba a producir Un recorte De los derechos sociales De los trabajadores Cuando no es así Lo que pasa es que Había que preguntar A los ciudadanos Si realmente están a favor De que los sindicatos Puedan recibir De manera General subvenciones En muchos casos Millonarias Que no sabemos Donde va ese dinero Entonces Que bueno Que injerencias extranjeras Ha intentado haber En España Sobre todo Por el tema De las elecciones No tengo ninguna duda Y al final Un multimillonario Como pueda ser Dios Soros Con el poder Que tiene económico Y las influencias Que tiene Ha intentado Para que precisamente La izquierda Volviera a gobernar Y la Y decir que fue El primero que recibió Señor Sánchez Sí, sí, sí Claro Tiene una estrecha relación Estrechísima Con él Y con el hijo De amistad Efectivamente Y se ha cuidado Muy mucho De poner Su Digamos Su influencia Y su poder económico Precisamente Para influir A través de los medios De comunicación A través de las redes sociales Y a través de cualquier Tipo de canal Para evitar Que el PP Y el Vox Pudieran llegar al gobierno Bueno Yo estoy en la misma línea Que opina el compañero Que opina Sánchez Yo creo que Bueno, pues esto no nos pilla De sorpresa Desde la izquierda Siempre ha habido campañas Soros es muy bien conocido Porque siempre ha estado Este tipo de campañas A nivel internacional Más bien fue conocido Por hundir la libra En el famoso 1990 Apostando Contra Contra el Banco de Inglaterra Pero a partir de ahí Es cierto que Que la izquierda Más Yo diría Más radical Siempre se ha apoyado En las campañas de Soros Y Soros siempre la ha financiado Pero también creo que No Que no creo que sea De especial relevancia Yo creo que hace bien El Partido Popular En no entrar Aunque Vox lo denuncie Porque Al final Yo creo que es Echar balones fuera Con respecto a lo que tú has hecho mal Y es cierto que Ha habido una presión mediática Para derribar A la derecha Y a la Y a la extrema derecha Se le puede llamar así Pero también es cierto Que la campaña Del Partido Popular No ha sido buena Y si hubieran hecho Una campaña Mejor Que hubiera llegado más A la gente Que estaba indecisa Probablemente hubieran movilizado Más ese voto De la derecha Y probablemente Estaríamos hablando De unos mejores resultados Que no fueron malos Porque más de 11 millones De personas Han votado al PP y Vox Por tanto Yo creo que El Partido Popular Hace bien en no entrar Y bueno Y el resto Pues ya sabemos Cómo trabaja la izquierda Y cómo trabaja Comisiones Obreras No nos pilla Ana de nuevo Van a seguir siendo así Y van a seguir siendo corruptos En ese sentido ¿Usted qué opina? Hay una interferencia clara De Marruecos Una interferencia En este caso De una de las organizaciones Que se haya encontrado Porque puede ser otra Además Sánchez Se ha convertido casi En un siervo De Marruecos En todos los sentidos ¿Una democracia Como la española Puede estar tan condicionada Por una satrapía Como la de Marruecos Y por un filántropo Que tiene unos intereses Que nadie sabe Cuáles son? Pero ya lo han expuesto Ellos dos Que George Soros No es neutral En todo este tipo De campañas Ni en los procesos Que llevan a las campañas Pero yo iría más allá Es decir Centrando en la campaña Tenemos estos elementos Pero le voy a lanzar A usted una pregunta A ver Me gustaría saber Si podemos obtener datos Del INCIBE Sobre las campañas De ataque cibernético Que nos han llegado Desde otros países En la influencia De las redes sociales Porque cada año Se presenta En el Congreso Nacional De Ciberseguridad En diciembre Lo presenta el CNI Y presenta los datos De ciberataques Y a mí me gustaría saber De dónde han venido En esta ocasión Y o sea Y cuál ha sido El intento De influir El voto De los electores Me gustaría Que ese dato Que se suele presentar En diciembre Se adelantase Y nos indicasen Desde el CNI O sea ¿Y usted qué piensa? Que ha habido Muchos ciberataques Para condicionar el voto Yo creo que España Al igual que Otras democracias Occidentales Suele ser atacada Por Países Que lo orquestan Como tal Y entonces Me gustaría Que estos países O sea O que al menos El CNI Nos diese Esa información Hay que decir Que el día De las elecciones Se cayó La página Del Ministerio Del Interior Se cayó Curioso Porque siempre Que pasa alguna cosa Se cae la página Eso hay que decirlo Y luego Y luego Parecía que Que luego Lo hablaremos Parecía que La Junta Electora Central Que decía Que se hiciera El escrutinio Como marca la ley Que es Ir contando las actas No teniendo en cuenta Los datos de Indra Porque los datos de Indra Son provisionales Los que valen Son los datos de las actas Pues eso podría Digamos Darnos una seguridad Pero al final Esa seguridad No la han dado Porque prácticamente Todas las juntas Electorales Provinciales Están en rebeldía Contra la Junta Electora Central Y contra la propia Y han tenido El escrutinio No lo han hecho Según la ley Sino lo que decía Indra O sea Si nos han atacado O dejado de atacar No lo hemos comido Todo con patatas Porque no ha habido Un escrutinio Como marca la ley Le vuelvo a lanzar La pregunta Usted Que países cree Que suelen atacar Bueno pues suele atacar Rusia suele atacar Por ejemplo Suele atacar Y ¿A quién beneficiaría Los ataques de Rusia? Pues Seguramente A los independentistas Y al Partido Socialista Y a los comunistas Claro Y tenemos También a Irán Y tenemos también A Corea del Norte Que son Que son países Que siempre salen En las estadísticas De ciberataques En este caso A España Y a otros países De la democracia europea Pues ahí amigos Que dejamos Otro Otro punto más Para investigar Esos ciberataques Que hubo Y sobre todo De países Cercanos A la órbita Del pensamiento Del señor Sánchez Y sus socios Vamos a continuar Porque Atención Que miren Mientras que El Partido Popular Y vos No No han echado valor El Partido Socialista Sí Le ha echado valor Y El Partido Socialista Va a recurrir Ante el Supremo La decisión De la Junta Electoral De no revisar Los votos nulos En Madrid Pues me parece Muy bien Vamos a escuchar El siguiente vídeo El PSOE Va a recurrir Al Tribunal Supremo La decisión De la Junta Electoral Central De rechazar El escrutinio De los votos nulos En Madrid En las elecciones Del pasado 23 de julio Recordemos Que los socialistas Perdieron Con el voto Del exterior Un escaño En la Comunidad De Madrid En favor Del PP Por tanto yo creo Que lo más garantista Lo más razonable Es que se validen Esos votos Se vuelvan a contar Se comprueben Y por tanto Que todos los ciudadanos Que fueron a votar El día 23 de julio Vean garantizados Sus derechos Todo en un día En el que los diputados Continúan recogiendo Sus actas En el Congreso Y siguen Las negociaciones De cara A la investidura El coordinador General del PP Elías Bendodo Ha explicado Este jueves Que el partido Está negociando Con el resto De fuerzas políticas Con discreción Y que a día de hoy Cuenta con 171 votos positivos Mientras negocia Sumar el apoyo De coalición canaria Que cuenta Con un escaño Y de cara A la posible suma Del bloque progresista Los aliados De Sánchez Recuerdan Que nada es gratis Vamos a ver Si realmente Pedro Sánchez Es un hombre de Estado Si tiene mirada larga Si atiende A las demandas De Esquerra Republicana Y de Junts Por Cataluña Nosotros siempre dijimos Que no íbamos A dar un cheque En blanco A nadie Y queremos Reiterar Esa posición Todo por decidir Con un primer paso Que será el próximo 17 de agosto Con la constitución De la mesa Del Congreso Los pájaros disparan Todas las escopetas Fíjate lo que dice El señor Bolaños Vamos a leerle La siguiente noticia Bolaños pone en duda La fiabilidad De los resultados De 23 Jotas Para justificar El recurso Del PSOE Ante el Supremo En algo coincido Con el señor Bolaños O sea Tiene toda la razón Hacer ese recurso Y a que se cuente Los votos Y que haya Todas las garantías Pero claro Al señor Bolaños Se le olvida Se le olvida Que el resto Del escrutinio General Que se ha hecho Aquí en España No se ha hecho De acuerdo a la ley ¿No quiere usted Garantías? Pues exija Que se cumpla la ley Señor Bolaños O no amigos Pero Miren como Como protestan Y los otros Que son perjudicados Se quedan callados Tenemos al otro lado De Escaía Don Gabriel Araujo Buenas noches Don Gabriel ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches amigos Encantado Por una vez Estamos de acuerdo Con el señor Bolaños Que hay que hacer Un proceso garantista Si yo lo vengo diciendo De hace bastante Que el PSOE Hace bien En insistir Y no pasa nada Por revisar 30.000 votos nulos No es Como esa respuesta Peregrina Que les dio La Junta Electoral Central Como que iba A llevarle mucho tiempo No pasa nada Eso se hace rápido Y tiene toda la razón Del mundo En querer Que se recuente Sin embargo El señor Bolaños Quiere revisar Esos 30.000 votos Pero no quiere Que se haga el escrutinio Como marca la ley Bueno Porque los demás partidos Están callados Y realmente No han Exigido eso Yo miraba Yo miraba atónito En los escrutinios Que yo estuve presente Y había Severas irregularidades En el caso Precisamente De Madrid Y ahí ningún Apoderado Protestaba Estamos viendo ahí Comprometida La cadena de custodia Del voto Claramente Y ahí nadie Eso era como Bueno Un trámite Más Para cumplir Y punto Y nadie Protesta Y claro Si nadie protesta La única excepción Ha sido El apoderado Este de vos De Burgos Que él sí Exigió Y con toda la razón Y bueno Hemos tenido La resolución Esta que Que fue bastante Sorprendente Porque se viene A desdecir La propia Junta Electoral Central De lo que había Informado En la instrucción 524 2023 Tenemos Un caso Vamos a poner Un tuit Dice que la Junta Electoral Central Acuerda que no se Siguió la ley En el voto Por correo Precisamente En Navarra A ver si no pone Las imágenes Ese es el tuit Ahí están Son los recursos Y Aunque no se siguió La ley La Junta Electoral Central Ha dicho A la hora de meter Los votos por correo Que es totalmente Legal Que no pasa nada ¿Cómo se puede entender Que no se siga la ley Según este Este recurso Y La Junta Electoral Central En vez de anular El resultado De esas mesas Diga que como no afecta El resultado Claro que tampoco saben Si afecta o no afecta Pues que se va Caliden Esos votos Es que Esto es de perogullo Si tenemos una ley Es para cumplirla No para que se aplique Según le interese A uno o otro Esto parece Más un país mananero Que otra cosa Pues muy bien traído Este caso Jesús Porque es el segundo caso Que la Junta Electoral Central Se desdice A sí misma Recordemos Que Muchas Circunscripciones Muchas juntas electorales Se habían dirigido A la Junta Electoral Central Para ver la posibilidad De como iba a haber Un incremento significativo Del voto por correo Si se pudiera Decían Ingresar Esos votos Por correo Antes de las 8 Recordemos Como dice la ley Se cierra la urna A las 8 Se cierra la votación Presencial Si hay gente Todavía por votar Se permite Que sigan votando Hasta que se termine La última persona Que esté en la sala A continuación Se introducen Uno por uno Los votos por correo Verificando Efectivamente Y con ese Registro censal Y bueno Y se introducen Finalmente En la urna Esto Decían muchas Juntas electorales Oiga Es que como ahora mismo El 10% De electorado Es por voto por correo Por favor Déjenos Antes de las 8 Ir introduciendo El voto por correo Y la Junta Electoral Dijo no Lo dijo en un acuerdo Muy claramente ¿Qué pasa? Que en caso de Navarra Y yo tengo Otros muchísimos casos Tasados también Han empezado a decir Oye mira Son las 6 de la tarde Vámonos prontito Vamos a empezar A meter los votos Y así cuando cerramos Las 8 Pum Nos piramos Y tal Y lógicamente No da el tiempo Para hacerlo Con muchos Que estaban A las 9 9 y pico Ya estaban presentando En el juzgado Los resultados De ese escrutinio De la mesa Entonces bueno Lamentablemente La Junta Electoral Central Otra vez Parece que Se desdice a sí misma Y ya muestra Como síntomas De agotamiento Como que quieren irse Ya de vacaciones Y que no les molesten más Y esto es absolutamente Improcedente Porque aquí Estamos todos Al pie del cañón Informando a la ciudadanía Y estamos cumpliendo Con nuestros cometidos Absolutamente Tenemos ganas De irnos a la playa Pero si no podemos Pues tenemos que estar Aquí al pie del cañón Claro Estamos hablando De que Tiene una función La Junta Electoral Central Igual que tiene una función La Junta Electoral Las Juntas Electorales Provinciales Y esas funciones Vienen marcadas Por una ley Si tanto unas Como otras No cumplen esa ley Pues estaría A lo mejor Entrando en un delito De prevaricación administrativa ¿No? Sí, claramente Esto ya más Incluso viene Perfectamente tasado En la propia Lore A partir del artículo 140 De Lore Vienen tasados Todas y cada una De las irregularidades Incluso con sus penas O sea que viene Como un pequeño Código penal ahí Muy bien Determinado ¿No? Y bueno Es lo que usted dice ¿No? En este caso Está muy bien traída Esta situación Porque la ley Está para cumplirse Y además Ahí Como usted antes decía ¿Quién sabe La Junta Electoral Si esto Ha influido O no En el resultado Eso es completamente Extralimitarse En esta resolución Porque ahí Ha aventurado Y ha supuesto Que ese resultado Pues no iba a ser Procedente Lo mismo que En la misma resolución Que le rechaza Al PSOE Dice que bueno Que tampoco pasa nada Porque esa diferencia De mil votos A lo mejor No iba a ser significativa ¿Y usted qué sabe? Si usted no Si no se hace una revisión De los votos Uno no sabe Si hay mil Dos mil Tres mil A lo mejor Muchas veces El tema del voto nulo Es una cosa Muy subjetiva A veces Realmente la interpretación Uno Únicamente Es cuando tacha O cuando realmente La voluntad Del elector Ha sido El votar nulo Pero a ver Mejor un pequeño rayón Un rasgado Incluso del voto Lo dan por nulo Y es perfectamente válido Es muy subjetivo Ahí Ahí se ha extralimitado Muchísimo La Junta Electoral Central Sinceramente Don Gabriel Esto me recuerda Esto que no hagan Escrutiño Según marca la ley Dicen No, es que no ha habido Cambio en los resultados Esto es como cuando El Barcelona compró A Negreira Que era el vicepresidente De los árbitros Y decían No, es que no No se ha demostrado Que ha influido En los resultados Y hubo dos años Que no lo he evitado En un penalti ¿No? Esto parece Exactamente lo mismo Aquí Aquí les están Colando un gol Por todas las cuadras A los electores Sobre todo ¿No? Y por eso Hay que felicitar Aquí al pueblo español Que realmente En estas elecciones Sí que ha dado El paso adelante Aquí todo el mundo Incluso comunicadores Y todos saben Lo que es el tema Del escrutinio general Que hay que sumar Las actas Y esto realmente Sí que ha sido Un paso adelante Muy significativo Y de verdad Que es algo Para felicitarnos Porque cuanto más Estemos sobre el proceso Electoral Mucho mejor para todos ¿No? Pues don Gabriel Pues ya hablaremos De hecho El próximo martes Lunes Viene usted aquí En un programa especial Precisamente De lo que ha sido Estas elecciones Y todo Todo lo que ha sucedido Todas las incidencias Que han sucedido Le recordamos a todos El próximo lunes Día 14 A las 22 horas Pues habrá un programa Especial del Mundo al Rojo Donde hablaremos De todo De todo Sin ningún tipo De tapujos Le vemos el lunes Día 14 Encantado Muchas gracias Por la invitación Como siempre Jesús Un fuerte abrazo Bueno Señor Sánchez Vemos Como El partido socialista Señor Bolaños Habla De que hay que ser garantista De que hay que mirar Los votos nulos Que hay que reservarlos Que yo creo Que no estoy en contra De que Que revisen Todo lo que quieran Revisar Votos nulos Pero luego Hay una parte Muy importante O sea Que El escrutinio En España Se haya hecho Según los datos De Indra Y no según marca la ley Que es Sumando las actas De las mesas Esas actas Firmadas por el presidente Y los vocales Esto lógicamente Estas elecciones Están entrando En una irregularidad En una vulneración De la ley Y sobre todo Cuando también La junta electoral central Dijo a las juntas Electoras provinciales Que lo hicieran así Y no lo han hecho Entonces Si no se cumple la ley Si está comiendo Una ilegalidad Estas elecciones Están bajo sospechas Totales Porque están En fraude de ley Claro Por un lado Dos cosas En primer lugar A mí me sorprende Que quieran revisar Los votos nulos De Madrid Y no del resto de España O sea Porque Madrid No se fían De los resultados En este caso De los votos nulos De Madrid Y sí del resto de España Está claro que Les escogió mucho Al Partido Socialista El perder Uno de los De los diputados Gracias al voto por correo Del voto Del recuento Del voto por correo Que se hizo Y eso ha influido Bastante ahora mismo Precisamente para que Que se pueda conformar El gobierno Porque han pasado De tener que depender Únicamente de la abstención De Junts Ahora mismo De tener que contar Con el sí De Junts Y en el tema Del recuento De los votos Por qué se ha hecho Según el sistema De Indra Hemos de recordar Hemos de recordar Que hace unos meses Se produjo una crisis Precisamente en Indra Es decir Al final Destituyeron Al presidente A parte de la cúpula De Indra Y por parte Del gobierno Que tiene una participación Lógicamente En Indra Intentaron Meter O incluir A gente A final Partido Socialista Entonces Por eso también Indra estaba un poco Bajo sospecha Precisamente En el tema Del recuento De las elecciones Generales Todo esto ¿Qué va a pasar? ¿Se va a final Realmente a saber Qué hay detrás De todo eso? Pues yo tengo Bastantes dudas La verdad Y que salga Félix Bolaños A precisamente Que no es el adalid De la transparencia Ni de la garantía A decir Que además Que se autoengaña El mismo Porque dice No, es que queremos Las máximas garantías Pero parece que solo queremos Las máximas garantías En Madrid Pero el resto de España no Entonces es como Oiga, usted O sea O es garantía Para toda España Pero una parte de España Sí Pero otra no A quién quiere engañar Entonces a mí Me sorprende bastante Esas palabras de Félix Bolaños Que no tienen Ningún sentido Señor Martínez ¿Es Félix Bolaños O los pájaros Disparando a las escopetas? Yo creo que Félix Bolaños Es para darme un aplauso A él y a todo el partido Socialista Porque lo que están haciendo Es desviar la atención Sobre su propio partido Y qué mejor defensa Que un buen ataque Entonces Probablemente ellos Hayan cometido Una irregularidad En el resto de España Y lo que están haciendo es Bueno Pues vamos a denunciar Me da igual o no Porque realmente Tampoco cambia demasiado Que hayan perdido Ese escaño en Madrid Con que Jans por el sí Pueda apoyarles directamente O sostengan Pero la realidad Lo que creo es que Lo que subyace de todo esto El trasluz de esto Es que realmente Lo que no quieren Es que les investiguen a ellos Y qué mejor defensa Que un buen ataque Pues si yo me anticipo En teoría de juegos El que golpea primero Golpea dos veces Porque luego el resto Tienen que hacer el movimiento En función del movimiento Que tú ya has hecho Y ahí yo creo Que el partido socialista Si está siendo listo Probablemente ellos sean Más corruptos Que el partido popular Que no digo Que no lo haya podido ser O cualquier otro Eso es Hay un juez Y unas instituciones Para demostrarlo Pero sí pienso Que el partido socialista Amarrullero No le gana nunca a nadie Y creo que han sabido Dar un primer paso Que es muy eficiente Y eficaz Bueno yo creo que Realmente Esta situación De cuestionar O como nos ha llegado Que Bildu Cuestiona Las elecciones En una determinada urna Creo que Bildu No tiene ninguna Legitimidad Democrática Ni moral Para cuestionar Nada En España Bueno Una reclamación De Bildu Y de vos En unas mesas electorales Porque no se cumplió El procedimiento A la hora De introducir el voto Por correo Eso es lo que pasó Yo quiero recordar A los telespectadores Que Bildu Sigue liderada Por Otegi Que estuvo en la cárcel Por colaboración Con Banda Armada Entonces Bildu No tiene ninguna Legitimidad democrática Para cuestionar Nada Del sistema Democrático español Por otro lado Es verdad Que esta campaña Ha estado un poco Embarrada En una misma dirección Tenemos el caso De los votos Por correos Donde se cuestionó Que si los trabajadores Lo estaban haciendo bien Luego salieron todos A defender A los trabajadores De correos Pero se cuestionó El modelo Del voto por correo Cuando lo que Lo que ha habido En correos Realmente Lo que se ha cuestionado Sobre todo Es la custodia Del voto por correo Más que el trabajo De los trabajadores Los trabajadores Han hecho un trabajo Titánico Claro Y ahí todo responde A una directiva Que es el amigo De Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano Que realmente Esta persona Si no fuese amigo De Pedro Sánchez Este señor No podría estar Al frente De nada Nunca ha gestionado Nada Y lo que ha puesto Es en la quiebra Al borde De la quiebra De correos Si correos Fuese una empresa Privada Estaría prácticamente Al borde De la quiebra ¿Qué sucede? Como es una empresa Estatal La vamos a rescatar Todos los españoles Pero yendo Al fondo De la cuestión Sobre si Si hay que cuestionar O como ha venido Todo este proceso Hasta hoy Yo creo que no Flaco favor Le hacemos A las instituciones Si empezamos A cuestionar Todo Porque ¿Qué sucede Cuando se debilitan Las instituciones? Y como tal El sistema de votación Es un pilar De nuestra democracia Que ganan Los que no quieren La democracia Los que quieren Debilitar a España Como son Los independentistas Son los que están Haciendo lo posible Por debilitar Todo el sistema Democrático español Entonces No podemos permitir Que estas personas Ni Puigdemont Nos meta En una dicotomía Sobre si El sistema Nuestro sistema Electoral Es positivo O no es positivo Nuestro sistema Electoral Es garantista Y nuestro sistema Electoral ¿Está de acuerdo Que el sistema Electoral Habría que cumplir La ley La LORED Y lo que dice La Junta Electoral Central Eso no se ha cumplido Yo estoy totalmente De acuerdo Si se revisa uno Se revisan todos No es que Se tiene que hacer Todo según marca La ley Pero donde yo Quiero ir Es que Flaco favor Le hacen a aquellos Me da igual Que sean Bolaños Feijó O quien sea Que cuestione El sistema Porque lo que Se está debilitando Es las instituciones Y cuanto más Debil sean Las instituciones Del Estado español Más se benefician Aquellos que quieren Romper a España Entonces Las instituciones Tienen que ser Fuertes Y sólidas Y tienen que mantener El consenso Del máximo De partidos Que creen En la Constitución Todos aquellos Que crean En la Constitución Tienen que fortalecer Que existen errores Habrá que actuar Sobre ellos Sentarse a la mesa Y buscar Todos aquellos fallos Que fortalezcan Aún más Todas las instituciones Porque cuestionarlas Es hacerle el juego A los independentistas Y eso Creo que no deberíamos Entrar por ahí Lo haga Bolaños Lo haga Feijó O lo haga Quien sea No podemos entrar En el juego Ni de los comunistas Ni de los independentistas Pues amigos Nos vamos a ir A publicidad Pero antes de eso Les voy a hacer Una recomendación Ahora que estamos En agosto Que mejor lugar Para ir de vacaciones A un lugar mágico Al Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea del mar Situado en un oasis De armonía y tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Y disfruta de fines De semana De relax Estancia con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejonecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre el hotel Las Dunas Spa De Villavicencio De Fernando Villavicencio Que ha sido asesinado Por los narcoterroristas Cercanos al cártel De Puebla Que pretenden Pretenden aclavar Con la democracia En nuestro querido País hermano Vamos a conectar Con Hugo Hacha Experto en crimen organizado Uno de los mayores expertos En crimen organizado Tenemos el vídeo De los lobos Ojo Que les estaban echando La culpa a los lobos Y los lobos Dicen que no están Detrás de este asesinato Tenemos las amenazas Del señor Correa Dijo que esto Es una venganza personal Y que se tuviera Las consecuencias Tenemos la denuncia De la víctima Que justo Después de denunciar A un miembro Del partido Correísta Sus relaciones Con el narco Y con la familia De Petro Fue asesinado Y además Tenemos amigos Que Ecuador Está en estado De guerra Con el narcotráfico Y esto nos recuerda Lo que pasó en Chile ¿Se acuerdan? Esos disturbios Que ha destabilizado En el país Lo que pasó En Colombia Eden de Eden Generalmente Los narcomasistas Cuando quieren ganar Unas elecciones Lo primero que hacen Amigos Es destabilizar el país Para luego imponer Una narcodictadura Después de publicidad No se vayan amigos Porque le vamos a contar Con pelos y señales Todo lo que está pasando En Ecuador Y es asalto De las narcos Marxistas Al poder Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Estancias con programas Estancias con programas exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Y dietética